Amén, amén, amén. Vamos, alaba el Señor esta noche. Estamos listos por la bendición. Estamos listos por la lluvia. Vamos, la victoria está aquí. Vamos, la victoria tiene un sonido. Queremos oír el sonido. Vamos, queremos oír el sonido de la lluvia que está descendiendo. ¿Por qué estás hablando de eso? Porque toma un ruido para que se derrame el Espíritu. Amén. Aleluya, amén. Está agradecido por el Dios que vive adentro de usted. Amén. Gloria a Dios, amén. Está contento. Está contento que usted esté en el lado de los ganadores. Nosotros estamos en el lado de los ganadores. Amén. Está mirando un grupo de gente que tiene la victoria aquí en la iglesia de FTC esta noche. Amén. Y si usted es un soldado de Dios, agarre su espada. Vamos a entrar en la palabra. Es bueno de mirar a todos. Usted está en el lugar correcto. Amén. Usted quizá vino cansado, preocupado, enfermo, pero usted está en el lugar correcto esta noche. Amén. Amén. Cualquier lo que necesite, usted lo puede tener. Amén. Amén. Y si no necesita nada, toma usted, va a ser bendecido. Amén. Amén. Voltea su Biblia en el libro de Joel. Amén. Joel. Capítulo 2. Amén. Joel. Joel. Y pasará y vendrá y pasará que yo derramaré mi espíritu sobre toda carne. Está agradecido que lo hizo para usted. Oh carne, dice. A tus hijos y tus hijas. Y van a profetizar. Dice, hijos, verán visiones y también derramaré sobre mis siervos y mis siervas. En esos dos, en esos días, yo derramaré de mi espíritu. Aleluya. Rápidamente al capítulo de los hechos, capítulo 2. Y en el día de Pentecostés, vino el día cuando todos estaban en una mente, en un sentir, en un lugar. Y de repente vino un sonido del cielo, como un viento fuerte. Amén. Y llenó toda la casa donde estaban ahí sentados. Y se les aparecieron ellos, lenguas como de fuego. Amén. Y se sentó en cada uno de ellos. Y todos fueron llenos con el Espíritu Santo. Y empezaron a hablar en otras lenguas. Amén. Como el Espíritu les daba. Amén. Voltea al libro de Marcos, capítulo 16. Y estas señales les dirán a aquellos que creen. Estas, estas, y estas señales les dirán a aquellos que creen. En mi nombre. ¿Cuántos conocen ese nombre? En mi nombre. En mi nombre. Van a echar fuera demonios. Van a hablar con nuevas lenguas. Van a arrepender las serpientes. Si se toman cualquier cosa venenosa, no los dañará. Van a poner las manos en el enfermo. Y se van a recuperar. Esta es la descripción. De la iglesia poderosa de Dios. Esta es una descripción. De la gente de Dios que está operando. Como el pastor estaba hablando con la autoridad. Amén. Y yo creo que Dios. Quiere que la iglesia FTC. Que esté caminando. Hablando. Operando. En la autoridad. Y este es nuestro día. De ir adelante. Y para arriba. Si usted cree. Apláudale así una vez más. Antes de sentarnos. Amén. Aleluya. Aleluya. Arriba. Y adelante. Amén. Gloria a Dios. Puede sentarse. Aleluya. Aleluya. Bueno. Cuando usted mire el libro. De los jueces. Es maravilloso mirar. Las parábolas que miramos ahí. Porque en una mano. Estaban. Querían un rey. Querían un cambio. Pero como. En la otra mano. Tenían. Todo lo que. Trabajado para ellos. Si usted quiere mirar. En grandes. Milagros de Dios. Usted tiene que ir. Al libro. De los jueces. Usted va a mirar ahí a Sansón. El de Nazaret. Usted va a mirar allí. Que es un soldado fuerte. Va a mirar a Gedeón. Manteniéndose. Parándose. En contra de todo lo que venía. Con la autoridad. Usted va a encontrar. También allí. Este otro hombre. También. Manteniéndose. En contra de todo lo que venía. En contra de él. Y Dios le da. Una grande victoria. A Shaman. Pero ellos querían un rey. Todo está trabajando. En su lado. Sansón. Es grande. Está levantando. Las. Las. Paredes. Está tomando. Este. La quejada. Del burro. Y destruye a mil hombres. Gedeón. Analiza. Y dice. Yo soy el. El más menor. De mi pueblo. Yo soy el menor. De todas las. Tribus. Yo soy el menor. De toda mi familia. Pero. Pero un grande. Milagro. Que Dios. Empieza a trabajar. En su vida. Ese. Gedeón. Dijo. Este. Son. Tres. 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 Soldados. Y solamente. Mantiene. Con él. Trescientos. Hombres. De todos los que tenía. Todos los que tenían. Fotos. Y. Y. Algo que estaba. Este. Solo tenía foto. Y tenía. Una. Una arma en su mano. Y Dios. Si Dios puede hacerlo. Con trescientos hombres. ¿Verdad? Y puede. Imagínese. Lo que Dios. Puede hacer. Nuestro tiempo. Con el pueblo de Dios. Llenos del poder. Del Espíritu Santo. Operando. En el Espíritu. Podemos. Tener un aviamiento. En nuestro día. Amén. Podemos. Tener un grande mover. De Dios. En nuestro tiempo. En esta ciudad. Amén. Si. Si podemos. Tener un aviamiento. Usted empieza a mirar. Todo. A través de los libros. De los libros. De los jueces. Y usted mira. Donde leímos. En el libro de Joel. Empieza a profetizar. Del derramamiento. Del Espíritu. Y en el tiempo. Que llega al libro. De los hechos. Leemos aquí. Es una combinación. De. De la profecía. Cumpliéndose. En nuestro tiempo. No era. El final. De lo que Dios. Quería hacer. En el libro. De los hechos. Era el principio. De lo que Dios. Quería hacer. Y continúa. En nuestro tiempo. Dice. Yo voy. A derramar. Mi espíritu. Sobre toda carne. Y si él lo está haciendo. Todavía. Ahorita. Todavía. Él está. Derramando. Su espíritu. Amén. Esta carne. Está aquí. En la iglesia. Dios te quiere dar. El espíritu. Amén. Y poder. Dios. No solo llena. Los que él quiere. Pero Dios. Puede llenar. A todos. Amén. So. Quiero hablar. Esta noche. Ir arriba. Y hacia delante. Esta es la grande hora. De la iglesia. El momento. De la iglesia. Esa es la grande hora. De la iglesia. Amén. Más gente. Este. Están llenándose. En nuestros tiempos. Que. Han sido llenados. En los tiempos. De la Biblia. Eran 120. En el. Cuando. La primera vez. Se remanó. En el espíritu. En el. Ellos estaban ahí. En el. Amén. En el. Apodón. Pero. Cada. 120. Días. Dice. Habrían. Mover. De Dios. Alrededor. De este mundo. Déjenme decirles. Que hoy. Hay 52. Domingos. En cada domingo. Déjenme decirles. Que Dios puede. Puede. Traer. Narramiento. Como en el libro. De los hechos. Está pasando. Yo creo que. En los tiempos. Que estamos viendo. En el libro. De los hechos. Estamos viéndola hoy. Estos son los días. De. Joel. Profetizó. Estos son los días. Que se profetizó. La Biblia dice. Que. Toda palabra. De Dios. Se va a cumplir. Antes de su venida. Quizás. Tenemos gente. Piensan. Que no va a pasar. O. 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 Quizás. Mucha gente. Con la. Pero. Yo creo que. Todos lo vamos a lograr. El punto más importante. Es que todos. Llegamos a lograr. Ser llenos del espíritu. Y predicando. Pero. Si usted quiere creer. Pero si usted quiere. No quiere estar. Equivocado. Pero todos creemos. Que Jesús viene pronto. Y todos creemos. Que Dios. No ha terminado. Todavía nuestro tiempo. Y todos creemos. Y todo trabaja. Toda palabra de Dios. Se va a cumplir. Antes de su venida. En el. La gloria. Postrera. Todos digan. La gloria postrera. Soy yo. Soy yo. En el libro de Hegar. La gloria postrera. Será más mayor. Que la. Que la de antes. Y diga. Y en este lugar. Yo voy a dar. Yo voy a dar. La paz. Dice el Señor. Yo creo. Que Jesús. Nos ha dado. El avivamiento. Más grande. Yo lo creo. Yo creo. Yo creo. Que Dios. Está haciendo. El trabajo. Más grande. Que nunca ha hecho. Y gracias a Dios. Por el avivamiento. Y gracias a Dios. Por Topica Kansas. Gracias a Dios. Por Topica Kansas. Gracias a Sue Street. Gracias por todo. Pero yo creo. Que Dios. Está haciendo. El trabajo. Más grande. En nuestros días. Y quiere usarnos. Para hacer su trabajo. Amén. Si Él. Quiera usarnos. Yo lo creo. Que Dios. Nos ha equipado. Para hacer. Yo creo. Que Dios. Nos ha preparado. Para hacerlo. El más grande. El mejor. Más milagros. Más sanidades. Más opción. Pero. Todavía Dios. Todavía no termina. Amén. La postrera. Va a ser mayor. Pero ese. Ese no es. Un avivamiento. Pero yo voy a hablar. De lo que Dios. Está haciendo ahorita. Quiero. Explicar. Un poquito. De lo que Dios. Está haciendo ahorita. Quiero. Fortalecerme. En el Señor. Ahorita. Dios. Está haciendo. Lo que Dios. Está haciendo ahora. Dios. Está haciendo. Más. Ahora. Yo sé. Que. Llenó. 120. En el día. De Pentecostés. Amén. Yo sé. Que llenó. A muchos. Ahí. En el día. De Topica. Cáncer. Amén. Y yo sé. Que la estadística. Dice. Que Dios. Está haciendo. Más. Ahora. Y debemos. De testificar. Nosotros. En esta tierra. Debemos. Fortalecernos. En el Señor. Cada día. Y soy. Parte. De una iglesia. Muy grande. De Dios. Amén. Si yo soy. En nuestras conferencias. En los campamentos. En los domingos. De la escuela dominical. Tenemos muchos más apostólicos. Autoridad. En la operación. Que nunca ha habido antes. Y eso debemos de gozarnos. Es algo de gozarnos. Amén. Debemos. Debemos. No debemos de caminar. Con nuestra mente. Agachada. Y decir. Oh Dios. Muévete. Oh. Yo sé que Dios. Va a ser algo. Somos parte. De la iglesia. Postrera. De Dios. Amén. Porque. Debemos de estar contentos. Somos parte. De la iglesia. Postrera. Del Dios. Viviente. Debemos de estar. Gozosos. Amén. O si. Si somos. Él quiere hacer más. Él quiere hacer más en usted. Él quiere hacer más en su vida. Él quiere hacer más en su familia. Él quiere hacer más en su oración. Él quiere hacer más. A través del ayuno. Dios quiere hacer más. Porque estamos. En la iglesia. Pentecostal. Debemos de. En los días. Somos. La experiencia. En estos tiempos. Que estamos viviendo. Pero va a tomar. Más. De. Doctrina. Más. De. Pero toma. Que nosotros. Caminemos. En. La autoridad. Apostólica. Y si empezamos a caminar en oración, caminar en ayuno, caminar en estudiar, vamos a empezar a operar en la autoridad. ¿Cuántos crees que esta palabra le puede dar autoridad? Mira, yo sé que es difícil para nosotros comprender todo, porque estamos en estos días, estamos en unos tiempos muy locos, leo las noticias de vez en cuando, voy a leer de vez en cuando, los tiempos oscuros, como el mundo se preocupa, pero estamos en el final de los tiempos de la iglesia, porque Dios va a regresar otra vez. Sí, hay mucha maldad en nuestro mundo, hay doctrinas de demonios, espirituales, opresiones, amén. Hay agendas que, hay agendas que, en los trabajos, en nuestra cultura, en nuestras escuelas, en el sistema, en nuestro mundo, en nuestras, en todo alrededor de nosotros, hay agendas, amén. Y si usted no mira, usted tiene que poner atención, pero yo quiero recordarle esta noche, que Dios lo está llamando a ti, a mí, para este tiempo, a hoy. Usted ha sido llamado en este día, tú has sido urgido en este día, Dios te ha equipado en este día, tú eres la iglesia que Él ha llamado, amén, para ir hacia adelante. Estamos en una pelea, y Dios no quiere que peleemos solos, no podemos pelear cuando estamos peleando con sangre y carne, no podemos pelear cuando estamos en contra de nuestras habilidades, nuestros talentos, no podemos pelear cuando estamos con nuestra propia sabiduría, pero yo quiero ser un pueblo que está equipado con el poder del Espíritu y con la opción, amén. Dice, te voy a dar la opción que te va a causar a los demonios temblar, cuando tú empieces a predicar, y enseñar, y a testificar la palabra de Dios, Dios, la muerte, la resurrección, dice, estas señales, no dijo van, quizás, no dice, quizás van a pasar, dice, estas señales van a seguir aquellos que creen, amén. Dios está preparando la iglesia apostólica para tomar adelante en nuestros días, de ser una luz en nuestros días. Hay muchas iglesias, muchos movimientos, muchas dominaciones, muchas creencias, amén. Pero gracias a Dios, esperamos por todos, amén. Pero hay muchas iglesias hoy, no solo en nuestro mundo, en nuestra ciudad, que están tratando de hacer, están tratando de captar la herencia de Pentecostal, están tratando de captar las evidencias del apostólico, los mover, el sentir, en los días, como los días de Moisés y Faraón. Usted mira allí, tiene dos características de estas cosas desde el principio, que Moisés y Aarón pudieron hacer. Ellos pudieron operar en un nivel, en lo supernatural, el mover, pero llegaron a los milagros donde no podían multiplicarlos. Llegaron a un lugar donde dijeron, no podemos ir más adelante, no tenemos la opción para hacer eso. Es algo que no podemos hacer. Y hay muchos movimientos. Yo sé que, gracias a Dios, porque escuchamos al hermano Alciri, buenos cantantes y buenos misioneros, pero la Biblia dice que tiene forma de ser santos, amén. Quieren captar las evidencias del pueblo de Dios, cómo operamos en Dios. Pero van a llegar a un lugar, esa gente, donde no van a poder operar en la autoridad del Espíritu. ¿Por qué? Porque no tienen la verdad. Pero hay una iglesia en nuestra nación que van a tener hambre y van a buscar a alguien donde pueda operar en la autoridad. ¿Quién puede orar y defender al diablo? ¿Quién puede atar las enfermedades? ¿Quién puede orar con unción, amén? Que pueda poner las manos al enfermo y se recuperarán. Con la autoridad apostólica. Otros pueden pregar, otros pueden bautizar, otros pueden fortalecer. Porque eso los va a distinguir. Van a ser las señales y los milagros que los van siguiendo. Usted mira la iglesia, el viejo testamento. En el pacto, el arca del pacto, amén. Este, no era muy bueno mirarlo. Estaba cubierta. Pero había un poder ahí. Miraron a la gente de Dios. Y entendieron y realizaron ellos que lo que los hacía diferentes no era solo su vestidura. No solamente era su cobertura. Pero ahí estaban cubiertos de lo que no puedes entender. Había una nube de día y en la noche había un fuego. Había una unción y cuando los miraron, esta gente tiene algo diferente que no tenemos. Pues tú no puedes ir allí y ser solado. No puedes ir allí y ser liderado. No puedes ir allí y tocar tu cuerpo. Esa gente tiene algo que nosotros no tenemos. Va a decir la gente. Hay algo especial en esta gente. Hay algo que es igual. Hay algo diferente en esa gente. Usted mira el libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 2. Y dice, cuando el justo está en autoridad, el pueblo se goza. Pero cuando el malo cae, dice, hay velorio, viene un día cuando la trompeta va a sonar. ¿Cuántos están esperando ese día? Vamos, ¿cuántos están esperando ese día? Cuando la trompeta suene, se va a hacer el llorar del pecador. Perbar un gozo a los justos. Gracias a Dios. Gracias, Señor, por salvarme. Gracias, Señor, por esta vida que nos diste. Amén. Se van a gozar los justos en Dios. Me gusta, yo amo esto porque Abraham es simbólico como operó él en autoridad, en los dones del Espíritu. Abraham va y selecciona la esposa para Isaac. Isaac, la esposa. Y lo que hace, la esposa, manda a su siervo con regalos. Y va ahí y trae los dones a los pies. Y va a regresar. Ay, sí, no lo había mirado, pero mira ahí, Ay, sí viene que viene con el siervo de Abraham, este, con Rebeca, que trae regalos que su papá había mandado para Rebeca. Y no tenía que andar, este, preguntando si esa era su esposa. Él no tenía que preguntarle a nadie. Pero él reconoció la esposa de él porque la miró a Rebeca venir con los dones que Abraham había mandado su siervo para que llevara. Pero quiero predicar un poquito aquí para recordarnos. Cuando Dios venga para atrás, no vamos a estar confundidos y porque vamos a conocer quién es la esposa. Vamos a reconocer. Jesús va a reconocer la iglesia y los dones del Espíritu. Va a reconocer a su iglesia que están llenas del Espíritu. O va a reconocer cuando Jesús venga, va a mirar a su iglesia porque su iglesia ha caminado y ha operado en los dones del Espíritu. Esa es la voluntad de Dios. Que nosotros operemos en los dones. En las lenguas, interpretación, gracias a Dios por eso. Es la voluntad de Dios para que nosotros seamos separados en doctrina, en vestimiento y la unión también. Es difícil a veces. A veces muchos nos cansamos. ¿Cuántos se cansan? En su trabajo, en su obligación, a veces se puede uno cansar, a veces se cansa uno. A veces venimos cansados y estamos quemados. A veces quiere que el enemigo vengamos, que estemos muy ocupados con las cosas del mundo. Amén. Antes cantábamos ese canto. dice, oh, yo traigo mi carga, pero debemos de hacer, a saber al diablo que yo he determinado o pelear y seguir adelante. Amén. Que vamos a marchar hacia adelante. No importa las cargas que llevemos. Vamos, yo quiero ponerme en la batalla. Amén. No me voy a nomás agarrar, voy a pelear hacia adelante. Yo voy a pelear. Sí. Y a veces sí me canso. Sí, hay veces me siento muy cansado a veces. Pero de vez en cuando tengo que decirme yo, hey, sacúdete de eso. Vamos, Jeffrey. Jeffrey, despiértate. Ese es mi nombre. Come on, Jeffrey. Sacúdete de eso. Tú eres apostólico. Tú eres un predicador. Deja de estar siendo derrotado. Tú tienes la opción. Tú tienes el espíritu. Tú tienes la opción. Tú no eres derrotado. Usted tiene que pararse y pelear. De vez en cuando tengo que decir, vamos, sacúdete. ¿Qué te pasa? Tú tienes autoridad. Actúa como tienes autoridad. Vamos, agarra, fortalécete. Debemos de mirar nuestras acciones esta noche y entender que hay cosas que nos bajan para abajo, nos causan dolores de cabeza y a veces tiramos nuestras espaldas para un lado pero debemos entender quién somos. Somos el pueblo de Dios que quiere que vayamos para arriba y hacia adelante. Vamos, usted, la iglesia, la iglesia de Éxito. Vamos, usted es apostólico. Vamos. Voltea a su vecino y dice, levántate. levántate. No podemos estar aquí a tristes. No podemos convertirnos nomás con la sabiduría. No podemos ganar a alguien con nuestras palabras, amén, con la inteligencia. mire la primera de Corintios. Esto es lo que dice Pablo. Cuando hablo, dice, mire lo que dice Pablo. Me la rezo. Cuando hablo, cuando testifico, estoy hablando, cuando estoy hablando de alguien, no solo en palabras, informaciones, no es la sabiduría del hombre, pero es en la demostración del Espíritu de Dios. Wow. Vamos. En el Espíritu y en el poder. Eso es lo que debe tener la iglesia hoy. Cuando Brother Noah me habló, yo sentí el Espíritu y el poder. Reconocí algo diferente cuando un hermano me habla. Debemos de reconocer, debemos de operar en la autoridad. ¿Qué hicieron en la Biblia? Ponieron las manos en el enfermo y ¿qué pasó? Se recuperaron. ¿Oraron? Los demonios salían. Pablo y Silas predicaron. Dicen, estos son los que han transformado este mundo. Pablo y Silas quieren predicar a los apostólicos que la autoridad no ha cambiado o se ha debilitado la autoridad. No ha cambiado la autoridad o se ha crecido débil. pero más y más poderosa. Tenemos la misma opción que ellas tenían. Tenemos más autoridad. Usted tiene la autoridad. Debemos de actuar como esto está en operación. Trato de no escuchar al diablo pero de vez en cuando le hablo. Le digo que cuando estaba cansado él me mintió. Estoy cansado de que tú me trates de desanimar. estoy cansado de oír esto no tiene sentidos. Hay un canto que dice estoy aquí para declarar libertad en el nombre de Jesús. Dice un canto esa de buena ser la mente centrada cada vez que venimos a la casa de Dios. Estoy aquí clamar la libertad en el nombre de Jesús. si estoy cansado pero voy a declarar mi milagro. Si estoy cansado pero quizás estoy debilitado pero voy a declarar libertad en el nombre poderoso de Jesús. Amén. La autoridad y la opción. El enemigo habla también para atrás. ¿Qué dice? Dice yo conozco dice a Pablo conozco a Jesús conozco pero ¿Quién eres tú? Debemos de preguntar nosotros la misma pregunta ¿Quién soy yo? Cuando el enemigo nos pregunta ¿Quién somos? Estamos demostrando operando caminando en la misma apostólica autoridad ¿Quién soy yo? Y no quiero que el diablo me pregunte ¿Quién soy yo? En Selma yo quiero hacerle saber al diablo quién soy decirle yo conozco a Jesús a Noah conozco pero yo conozco a ellos que esperaron en la opción ¿No? Debemos preguntarnos nosotros quiero recordarle esta noche a alguien Dios hizo un pacto con nosotros cuando usted fue bautizado en el nombre de Jesús Él hizo un pacto contigo que tú no puedes rear un cheque que Dios no pueda cambiarlo cada don del Espíritu tú lo puedes tener en operación en tu vida es para ti es para la iglesia debemos de operar en esos dones en medio segunda de crónicas podemos venir los misioneros este capítulo 1 ellos están alabando aquí adorando levantando su voz alabando a Dios diciendo Él es bueno su misericordia es para siempre eso dice que mientras estaba allí el sacerdote la gloria de Dios llenó la casa que el sacerdote no podía ni administrar por la nube que estaba llena y la iglesia en el principio no tenía lo que teníamos esa iglesia ellos les fallaba la tecnología y un lugar no tenían una iglesia lo que tenían era una autoridad apostólica y quiero predicar esta noche que no importa nada pero apostólico pentecostés autoridad porque no vamos a hacer nada si no hacemos no vamos a hacer nada no somos nada si no operamos en el Espíritu no es suficiente de mirar no es suficiente no más hablar debemos de operar en el Espíritu amén Jesús toma a pescadores o cobradores de impuestos de cualquier persona son los doctores y los hace poderosos apostólicos ministros de la palabra de Dios él no necesita gente educada él no necesita esta educación gracias por todo él no siente la mejor tecnología gracias a Dios por eso pero lo que necesita es un pueblo de Dios que diga yo deseo caminar en el Espíritu yo no vine aquí para sentir emoción es bueno los tambores son buenos pero los tambores no son el Espíritu el piano el otro piano esos son buenos pero eso no es alabanza de la acción el Espíritu es el Espíritu el Espíritu es el que llena a nuestras vidas debemos de caminar operar y ser llenos del Espíritu amén revelación el libro de revelaciones 11 y si muchos quieren leer dónde está la arca capítulo 19 y el tiempo el templo de Dios se abrió en el cielo que estaba allí la arca del testimonio y estaban voces allí no es como algo que era un servicio allí eso suena como un servicio apostólico eso suena como una iglesia de FTC un servicio en la iglesia de FTC eso suena como la presencia del Dios Todopoderoso y necesitamos la arca de Dios en nuestras vidas necesitamos la operación que había en la arca de Dios la palabra el maná que más había allí los mandamientos los mandamientos a leyes de Dios que más estaba allí también la estaba los mandamientos de Dios estaba lo maravilloso y de Dios y necesitamos lo maravilloso operando nuestras vidas en esta ciudad no podemos tener arca sin remover todo eso no podemos quitar tomar las tres cosas necesitamos venir a la casa de Dios cada día y decir Señor tengo el maná tengo la ley de Dios tengo los mandamientos de Dios tengo los milagros tengo la opción así es como debemos ir para arriba y adelante tenemos tantas cosas que nos da la autoridad unos tienen licencia tenemos la licencia de California tenemos la la carta de casco tenemos la autoridad para manejar en estas calles quebradas de California hay un hoyo en cada dos pasos que damos la tarjeta del casco me da autoridad para comprar 10 mil piezas de papel para papel amén tengo una tarjeta de crédito para poder ir y ayudar a cualquier persona cuando éramos unidos de la iglesia y en aire Penecasto nos daban una tarjeta para poder ir a ayudar y ayudar a casar a alguien o ayudar a alguien pero Jesús nos dio algo más grande que todas esas cosas Lucas 10 19 dice yo te doy poder dice Jesús diga poder poder para tal y podías pisar sobre serpientes y escorpiones y nada te va a dañar vamos usted tiene la autoridad y el poder y luego llamó a los 12 discípulos y les dio que poder y autoridad sobre que sobre todo sobre todos los demonios toda enfermedad estoy apretando yo que yo y usted tenemos el mismo poder el poder no sea cortado el poder no sea debilitado es Jesús el mismo ayer a hoy y para siempre amén usted tiene el poder debemos de llamar dice que cuando él llamó a sus discípulos les dio que poder poder en contra de que de todo espíritu que no es limpio usted tiene el poder sobre los demonios de hacer que de sanar toda enfermedad y toda clase de enfermedad yo no sé cómo predicarte más fuerte de esto pero recordarnos que cada una hijo de Dios que ha sido lleno con el espíritu santo bautizado en nombre de Jesús usted tiene la autoridad y el poder sobre todo espíritu en el nombre de Jesús usted tiene la autoridad vamos podemos orar con autoridad podemos llenar con la opción podemos venir ante el trono de Dios porque tenemos el poder para hacer que podemos venir ir a un servicio aún hasta las once cuando un joven está operando los dones del espíritu podemos estar aquí y permanecer hasta las once de la noche si podemos autoridad cuando usted está cuando estaban los soldados vino el sargento y me dijo dame veinte puzas y él las empezó dame veinte lagartigas y él las empezó y las empecé a hacer si ese guy fuera viniera si ese guy que es de nor correa si viniera aquí dijera jeffrey y me dijera jeffrey levántese esa silla si yo estuviera en nor correa lo hacía le diría si señor lo voy a levantar esa silla pero si viniera aquí esta noche y me dije levántese silla yo diría quien eres tú tú estás en mi casa no estoy en tu autoridad no estoy en nor correa tú estás en otro reino yo estoy en otro reino aquí yo estoy en un reino que tiene poder yo estoy yo estoy en un reino que tiene autoridad yo te voy a tomar la autoridad sobre ti y cuando diablo viene a nuestra vida usted tiene que saber tú no vas a seguir mi reino yo voy a sacudir tu reino diablo usted tiene que saber al diablo que usted tiene la autoridad el diablo no tiene autoridad en venir en contra tuya él no tiene autoridad para traer separación para traer en cizaña en iglesia yo tengo la autoridad sobre ti demonio yo tengo el nombre de jesús vamos yo estoy en el reino que tiene autoridad hechos 3 6 es lo que he dicho pedro y juan en el templo miraron un hombre que estaba ahí postrado miraron ahí un hombre estaba tirado pidiendo y lo tocaron le hicieron saber lo que tenemos te damos lo que tengo te doy lo que tengo te doy en el nombre de jesús inmediatamente sus pies empezaron a ponerse en su lugar quiero decirle a alguien esta noche cuando tú tienes el espíritu en el juego tú vas a operar en el nombre que es sobre todo nombre y tú invocas el nombre jesús con autoridad milagros y señales te van a seguir tú crees tú lo has mirado puedes testificar Mateo 6 18 les digo le 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 dije a pedro sobre esta roca voy a dedicar mi iglesia y las puertas del Hades pasto pericones y las puertas de Hades diablo usa muchas puertas este puertas de tentación puertas de opresión puertas de desánimo puertas de mentir no dijo no solamente dijo puebla dijo las puertas del infierno no van las puertas representa autoridad pero Jesús dijo yo voy a tener la más grande autoridad pero yo sé que el diablo tiene puertas pero yo te doy a ti llaves cuántos saben que usted tiene las llaves Jesús dijo yo sé que el diablo tiene puertas pero yo te doy a ti las llaves para le recuerdes al diablo yo tengo las llaves que puedo abrir y usted puede cooperar en el espíritu decir yo tengo las llaves de cada puerta que quiera venir en contra de mi vida revelaciones 1 18 no diga apúrate porque todavía no voy a terminar dice aquí el que estaba muerto y ahora vive y tengo las llaves las llaves tenemos autoridad en el nombre de Jesús tenemos autoridad en el nombre de Jesús no importa que arma venga no mero el ataque que venga lo voy a vencer mayor mayor es el que está en mí que el que está en el mundo la luz es más grande que las tinieblas si usted no sabía sanidad es más grande que enfermedad el el pecado no tiene autoridad voy a predicar un poquito más pero mi tiempo está corriendo solo estoy agradecido que se vieron dios que hace grandes cosas amén estoy agradecido que hay un dios que puede sanar del cáncer se lo hizo hace diez años yo lo puedo hacer otra vez porque vamos a predicar vamos a caminar en la autoridad apostólica si dios abre un camino para tus hijos dios puede abrirlo para mis hijos también no voy a vivir una vida derrotado yo lo puedo hacer otra vez me voy pasando muchas notas porque me preocupo por ustedes daniel capítulo uno habla de cuatro personas jóvenes llenos de los rodea al mundo vamos a dejar que los misioneros vengan no los cantores nomás los misioneros si usted mira estas cuatro personas daniel ananías bish a bish y azaraya este podemos mirar aquí están oídos de estos hombres están rodeados de la influencia del mundo están rodeados de la influencia del mundo era daniel abernigo pero dice nuestro corazón está está firme y aquí dice este voy a llegar a este punto dice vamos a tener dice el rey una competición vamos a competir tú lo haces de tu forma tú come lo que tú quieras nosotros comemos como creemos daniel está retando aquí al rey amén y si lo que dice tú participas del mundo nosotros vamos a participar de las cosas lo que daniel está diciendo al rey en esta camisa y vamos a mirar quién va ganar vamos a mirar quién sale mejor vamos a mirar quién termina más fuerte vamos a mirar quién es fortalecido y quién está vamos a mirar en el mundo que todas las cosas que nos enseñaban en la educación que nos enseñan en este mundo tú piensas que todo se está bien pero tú haz como tú quieras y vamos a mirar quién es más suerte amén cuando ya terminemos todo y daniel en el capítulo 1 15 y al final el final de 15 días su rostro era mejor de todos los hijos y de todos pero todos solo tomó 10 días solo tomó 10 días oh dios mío y al cabo de los 10 días y se parecía el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey dice que el rostro de ellos era 10 veces mejor que el rostro de aquellos que no habían comido la comida del rey porque ellos querían agradar a dios en lugar de agradar al rey la biblia dice en el capítulo 19 dice y el rey dice no hay nadie como tú voltea a su vecino y nadie como tú voltearon ahí dicen no no encontraron nada y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otro como Daniel Ananías y mis él mis él recuerde que no había nadie como ellos porque ellos se pararon en lo que sabían la autoridad y alzar alzarías así pues estuvieron delante del rey déjeme decirle que usted va a estar en este mundo perverso pero cuando usted tiene el espíritu trabajando con usted usted va a salir mirándose diez veces más mejor que el mundo diez veces más mejor cuando usted se para con la palabra de dios cuando usted camina en su escuela en su trabajo con la autoridad y decir yo y tener esa confianza de yo soy alguien yo soy apostólico soy lleno del espíritu santo usted va allí operando hablando comunicándose demostrándose con el poder y en el espíritu o dice usted ha sido consagrado para el señor usted camina allí y dios va a mantener su mano este vamos mientras nos ponemos de pie porque no levantamos nuestras manos juntos o quisiera solamente hablarle por unos cuantos momentos amén aleluya amen por qué necesitamos la autoridad apostólica por qué usted piensa que es muy importante hay un diablo en el infierno que quiere que usted esté perdido que esté usted desanimado quiere que esté también hay un diablo en el infierno quiere que se comprometa hay un diablo que usted en el infierno quiere que usted usted se comprometa pero yo estoy aquí para decirle yo lo ha llamado para que usted se mantenga fuera y esté en autoridad y caminar en autoridad yo no sé cómo todos se sienten amén pero yo siento voy a poner la palabra voy a poner mi palabra aquí yo no voy a poner abajo las cosas de Dios yo voy a estar operando en autoridad aleluya por qué porque Jesús va a regresar otra vez Jesús va a regresar otra vez cuántos quieren estar listos para cuando él regrese cuántos quieren ser reconocidos como la esposa que está trabajando en los dones cuando él regrese cuántos quieren que Jesús diga ahí está mi esposa está caminando en la autoridad están caminando en el espíritu están operando en operación los dones del espíritu hay un propósito en su vida hay un propósito en su vida y el propósito es que usted vaya para arriba y para adelante voltea a su vecino debemos de ir para adelante debemos de caminar en la autoridad es el tiempo de caminar en la autoridad es tiempo de caminar en demostración en lo que Dios quiere hacer cuánto les gusta ser apostólicos a mí me gusta no lo cambiaría por nada el mundo gracias a Dios por el espíritu gracias a Dios por la iglesia amén porque nos levantamos nuestras manos tocamos el trono de Dios una vez más vamos toquemos el trono de Dios por dos minutos señor te amamos señor padre te damos agradecemos que tenemos el poder de venir en contra de todo espíritu venemos en contra de todo desánimo venemos en contra de toda enfermedad venemos en contra de toda tentación en el nombre de Jesús venemos en contra de toda tecnología nos vamos a parar en la autoridad vamos a pararnos y caminar en la autoridad vamos a caminar en tu palabra gracias Jesús apláudale vamos alabe al Señor esta tarde dígale Jesús soy bendecido dígale yo soy bendecido esta tarde aleluya aleluya usted es bendecido vamos alabe